Yo creo que la sensación que teníamos todas era un poco, no sé, apoyamos esta lucha, o sea, apoyamos que luchen, queremos que tienen que luchar y que es lo que tienen que hacer, es que no hay otra cosa que hacer, no hay otra posibilidad, no es una opción, no queda otra más que luchar, y nosotras una forma de demostrar que estábamos de acuerdo y que había que seguir luchando, pues era también sumarnos un poco a ese carro de lucha. Bien, nos jugábamos mucho, era el puesto del marido, la economía de la familia, es que era todo, todo, entonces dabas todo lo que tenías y más. Es que no se acababa solo su trabajo, se acababa el trabajo de toda una familia, o de más generaciones. Era la pérdida de un montón de puestos de trabajo que para nosotros como pueblo eran súper importantes. Nos habían robado hasta eso, nos habían quitado, pues, Etorquizuna. Y eso es, que te roben. Todavía duele, ¿eh? Y todavía lo he oído, ¿no, mujer? Es que nos robaron el futuro que teníamos. Y claro, ahí está, como mujer, como Escalún, como todo, me quitaron mi yo, ¿no? Porque esas cosas que habías teorizado y que hubo, ya sabes, no teoría, ¿no? Pero cuando se convierte en realidad y te das cuenta que ha desaparecido esta empresa y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y que te están quitando tu futuro como pueblo, pero como mujer no os podéis hacer ni idea lo que nos quitan. Y que te están quitando tu futuro como pueblo, pero como mujer no os podéis hacer ni idea lo que nos quitan. Y que te están quitando tu futuro como pueblo, pero como mujer no os podéis hacer ni idea lo que nos quitan. Yo me quedo con la pancarta en alguna manifestación, pero no recuerdo cómo empezó, o sea, cuándo empecé exactamente, ni cómo, quién nos ponía en contacto. Me diría Ángel, seguramente, lo que se estaban proponiendo de hacer una asamblea de mujeres y eso. Y el día, no lo recuerdo, pero me supongo que sería el día que se quedó en juntarnos, yo vendría el primer día. Empezamos a venir pocas, pero luego cada vez fue subiendo más el número de mujeres. Yo creo que fue un poco promovido por alguien, no sé por quién, pero que alguien trasladó esa idea y luego de ahí empezó a coger cuerpo la cosa. Al principio eran hacer pancartas y salir en manifestaciones por la Gran Vía, tomar el Sagrado Corazón y parar el tráfico. Yo tengo un recuerdo en una de las asambleas que hicimos, Mariví Marañón decide que hay que escribir una canción y que vamos a ir a cantarla al Sagrado Corazón. Ahí estaba la policía, estaban las tanquetas, estaban todos allí. Y entonces alguien, algún policía o alguno de los jefes viene y habla y dice que nos retiremos, que fuera, que tal. Dijimos que no nos vamos a menear y tal, y entonces Mariví dice que al suelo, que todas al suelo, que es mejor en el suelo porque si nos van a sacar es más difícil y tal. Nos tiramos en el Sagrado Corazón en el suelo cantando la canción y vemos que la tanqueta va viniendo, va viniendo, va viniendo. Y cuando ya la tienes aquí, haces esa demanda y Mariví, que no, que no hay que levantarse, aunque la tanqueta está aquí, que no. Eso recuerdo yo y digo, jo, eso sí que me acuerdo mucho. Fíjate que no recuerdo yo, tú me has recordado alguna vez, pero no he borrado yo eso. Esas son cosas que hasta entonces a una ama de casa, aunque estuviera, que no le llegaba el sueldo, pues no hacía. Pero allí se encuentra con más mujeres, se encuentra con más mujeres que están dispuestas a jugarse el todo por el todo en aquel momento. Esa unidad de las mujeres es muy importante, muy importante, muy importante. Había maridos que a sus mujeres, o sea, que no querían que fuesen ni a las manifestaciones ni a nada, porque les parecía que no pintaban nada allí, que tú, ¿qué haces allí? Y había gente que lo tenía mal y que seguía yendo, o sea, que iba en contra incluso del trabajador. Pues no es que no le haría gracia, pues yo creo que igual por miedo, pues aquí pasaría algo. Un tío de Ángel, la primera vez que me vio, me dice, ¿qué haces aquí? ¿qué pintas aquí? Y le digo a Teopaco, defender el puesto de trabajo.